Los materiales que utilizamos para las maquetas son principalmente goma eva y cartulinas, pero bueno, en función de la especie, pues utilizamos pajitas reciclables, etc. Lo principal es conocer bien las plantas, sus colores, sus formas... Porque es importante transmitir un poco que hay plantas que, por ejemplo, tienen seis estambres o tienen tres, y todo eso, pues de alguna manera, hay que mostrarlo también en las manualidades. Y este sería el resultado, una pequeña representación de los ambientes más representativos del Pirineo, como la alta montaña, los valles, los roquedos y las plantas más características de estos hábitat. Las plantas están hechas más o menos a tamaño real y cuentan con los detalles identificativos, como el número de estambres, los nervios, algunas ondulaciones de algunos órganos, etc. Las plantas tienen su etiqueta con su nombre y algunas de ellas tienen un código QR que nos llevan a YouTube a vídeos donde explicamos más en detalle su ecología y sus curiosidades. Y para acercar un poco más este apasionante mundo de las flores, se van a realizar unos talleres. A través de estos talleres pretendemos divulgar la importancia de las plantas que tenemos aquí en el Pirineo. Algunas de ellas solo se encuentran aquí. De tal manera que en los talleres se podrían reproducir estas plantas para contar por qué están donde están y por qué no están donde no están. Se trata de que sea algo participativo y dinámico. Entonces lo que hacemos es divulgar a través de los libros de flora que existen actualmente, los vídeos de YouTube y además contar alguna anécdota o alguna curiosidad que no suele venir en los libros. Y es que las sociedades conoce la biodiversidad de flores y plantas que tenemos justo aquí al lado, en nuestro territorio. Este proyecto es una colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi en la que pretendemos divulgar las plantas más emblemáticas e importantes del Pirineo. Bueno, nuestra tradición siempre es más académica, pero nos damos cuenta que la brecha con la sociedad es cada vez mayor y necesitamos encontrar recursos más atractivos, especialmente en los centros educativos, siempre nos demandan talleres y un poco la idea surgió de ahí, de la habilidad de Víctor, para hacer estas manualidades. Al final es indispensable conocer aquello que se quiere conservar, así que necesitamos divulgarlo y que la sociedad sea consciente del patrimonio natural que tenemos en los Pirineos.